Así es Javier, y gracias por este contacto informativo de la sala José Félix Riven. En efecto, aquí estamos disfrutando de lo que es la visión de nuestros pueblos latinoamericanos, de lo que sucede en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la industria cultural contra nuestros pueblos. Pero aquí tenemos a nuestro lado a uno, precisamente un director de un medio digital cubano, se trata de Fernando León, quien dirige la revista LaGiribilla.cu. Para que usted nos diga lo que sirve, los aportes que se hacen de estos espacios a esta lucha comunicacional por la verdad de los pueblos. Es importante, son muy importantes espacios como este, porque permite socializar experiencias y permite que uno pueda conocer en profundidad modelos que le puedan resultar de utilidad para el contexto donde uno opera. Ahora mismo uno está aquí y está viendo cosas que se hacen en Argentina, cosas que se hacen, porque aunque se hable mucho de que la red tiene un sentido, tiene un alcance global, es importante ver el origen de las cosas que uno ve en la red. Es decir, cómo se hace en un contexto y cómo se podría hacer en otro contexto, sobre todo aprovechando la oportunidad que nos dan las nuevas tecnologías de la información, que nos permiten comunicar nuestras verdades sin una gran inversión económica, sin una gran inversión financiera, que es un hecho nuevo que nos aportan estas tecnologías. Y eso nos permite simplemente hacer lo que hemos hecho siempre los pobres, lo que hemos hecho siempre los explotados, que es ocupar las armas del enemigo y aprender a utilizarlas mejor que él. Estamos en la fase de ocuparlas y creo que debemos comunicarnos de manera horizontal todas las experiencias posibles para poder llegar al punto que hemos llegado con otras herramientas convencionales como las armas y demás, para nosotros poder utilizarla mejor que aquellos que la inventaron y en función de nuestros contenidos, de nuestras tendencias y de nuestras necesidades como pueblos y como en defensa del sistema que colocan al hombre en el centro de la vida y no a las cosas que el hombre sea capaz de juntar y de reunir para detentar Estado. Para defender esos sistemas, estas tecnologías son muy útiles, lo que pasa es que tenemos que hacer como hicimos con las armas de fuego en los momentos de la guerra convencional, de la guerra de otro tipo, lo que tenemos que hacer es, ahora que las podemos usar, ahora que las podemos tener, aprender a usarlas con eficiencia. Muchísimas gracias a este director de Un Medio Impreso. Bueno, vamos a entrar también rápidamente a Nip Sardi, quien acaba de terminar una conferencia acá hablando sobre todo de esa sociedad del entretenimiento que ha sido tan capitalizada por los centros de poder mundial. Para que tú nos digas entonces la importancia que tiene seguir apropiándose estos espacios para defender las ideas de nuestros pueblos. Por favor, Raka. Claro, la lucha del sentido, la lucha de los medios, es la única lucha que podemos tener hoy en día para poder avanzar. Bueno, nosotros tenemos gobiernos que cambiaron un montón a América Latina, que cambiaron un montón a nuestros pueblos, sin embargo, vemos que en la cultura popular no se está viendo esa fuerza. ¿Y eso por qué? Es porque no dimos la batalla cultural. Entonces la batalla cultural se da por varios lugares, se da por la prensa, se da por el cine y se da por el entretenimiento. Y es el lugar donde tenemos que luchar. Muchísimas gracias a Nip Sardi, parte de las ideas que se promueven y se difunden desde esta Venezuela Digital 2017, que sigue generando propuestas e iniciativas para que todos ustedes se apropien de las mismas. Nosotros con estos estallos vamos contigo a los estudios. Yesenia, adelante. Gracias. Gracias. Gracias.